Repito, si la paloma no puede sentar su pie en un lugar Quiere decir que no es el tiempo de un nuevo comienzo La señal de un nuevo tiempo es el Espíritu Santo Génesis y capítulo 8 Y se acordó Dios de Noé Esto es en el diluvio Ya las aguas habían subido tanto Se acabó todo ser viviente en la tierra Excepto los que estaban con Noé Su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus hijos Y los animales que estaban en el arca Y se acordó Dios de Noé Y de todos los animales Y de todas las bestias que estaban con él en el arca E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra Y disminuyeron las aguas Y se cerraron las fuentes del abismo Y las cataratas de los cielos Y la lluvia de los cielos fue detenida Y las aguas decrecian gradualmente de sobre la tierra Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes Sobre los montes de Ararat Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo Y en el décimo al primero del mes Se descubrieron las cimas de los montes Sucedió que al cabo de 40 días Abrió Noé la ventana del arca que había hecho Y envió un cuervo Un cuervo el cual salió Y estuvo yendo y volviendo Hasta que las aguas se secaron sobre la tierra Envió también de sí una paloma Para ver si las aguas se habían retirado De sobre la faz de la tierra Y no halló la paloma Donde sentar la planta de su pie Dilo conmigo Y no halló la paloma Donde sentar la planta de su pie Y volvió al arca Porque las aguas estaban aún Sobre la faz de toda la tierra Entonces él extendió su mano Y tomándola le hizo entrar consigo en el arca Esperó aún otros siete días Y volvió a enviar la paloma fuera del arca Y la paloma volvió a él A la hora de la tarde Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico Y entendió Noé Que las aguas se habían retirado De sobre la tierra Amén Amén Aleluya Cuando uno lee este pasaje Uno ve que Dios quiere hacer un reseteo Reiniciar nuevamente La tierra La raza humana Y envía un juicio El más terrible Que la tierra haya tenido Hasta el día de hoy Era un reiniciar Pero no sabían Cuando era el tiempo De salir de la barca El cuervo no fue una señal Luego envió una paloma Y dice que la paloma No pudo sentar su pie Y si la paloma No puede sentar su pie No es el tiempo De un nuevo comienzo Repito Si la paloma No puede sentar su pie En un lugar Quiere decir Que no es el tiempo De un nuevo comienzo La paloma Representa Al Espíritu Santo Si el Espíritu Santo No encuentra Donde reposar Su pie Todavía No hay un nuevo comienzo Para la iglesia Pero siete días después Regresa la paloma En la tarde Con un ramo De olivo En la boca Era la señal Es un nuevo comienzo Para la raza humana Era un nuevo tiempo Aleluya Eso está en el Génesis Pero en los cuatro evangelios Habla nuevamente De la paloma En el tiempo de Jesús Había un movimiento Del Espíritu Dios había hablado A Simeón Que él no moriría Sin ver la salvación De Israel Dios le habla A María Que el Espíritu Santo Vendría sobre ella Y el Santo Ser Que nacería Sería llamado Hijo de Dios El Espíritu Santo Le habla A Zacarías El Espíritu Santo Le habla A Elizabeth El Espíritu Santo Le habla A Ana Hay un movimiento Del Espíritu Pero no era Todavía un nuevo comienzo Pero cuando Jesús Viene al Jordán Y el cielo se abre Y el Espíritu de Dios Viene en forma corporal Como una paloma Y se sienta sobre él Es el anuncio De un nuevo tiempo Para la raza humana Aleluya Quiero que entiendan esto Y quizá lo enseñen A las nuevas generaciones La señal de un nuevo tiempo Es el Espíritu Santo Cuando los discípulos Subieron al aposento alto Y Jesús ya se había ido Ya se había ido Fue en una nube al cielo Y dos varones dijeron Que se quedan mirando al cielo Este Jesús que se ha ido Así volverá a esta tierra Ellos se fueron Al aposento alto Y se fueron a orar Y oraban unánimes Durante diez días Pero cuando entró Un viento recio A ese lugar Y lenguas de fuego Sobre la cabeza de ellos El Espíritu Santo Vino sobre sus vidas Y fue el que marcó El inicio de la iglesia Del Señor Aleluya Algo que hizo el Señor Es que Noé cuando ya entiende Que la paloma Pudo poner su pie Cuando trajo ese ramo De olivo en el pico Y él sale Hace una ofrenda A Dios Dios lo bendice Y yo creo que Esa bendición Tenía que venir Con nuevas fuerzas Con creatividad Con iniciativas Porque ya no había nada Tenían que pensar en todo Construir Ciudades Acueductos Para las ciudades Cultivos Para alimento De las nuevas generaciones Todo Todo era nuevo Había una unción Sobre ellos Que yo la llamo Unción De pioneros La que estaba Sobre Noé Como la que tuvo Que estar Sobre Israel Cuando conquistó La tierra prometida Porque ellos Tomaban las ciudades Las quemaban Destruían Acababan Sacaban a todos Los cananeos Y tenían que tener Una unción Para reconstruir La ciudad Y volver a comenzar En una tierra Que fluye Leche y miel Cuando el Espíritu Santo Vino en Hechos 2 La iglesia Era un nuevo comienzo Necesitaban Esa misma unción De creatividad Que hacer Cómo hacer Cómo dirigir Al comienzo Predicaban En el pórtico De Salomón Luego Predicaban En las casas Y en la historia De la iglesia Se han construido Templo De diferentes formas Se ha predicado En carpas En auditorios En salones En casas En muchos lugares En parques Nada detiene La iglesia Que tiene La unción De la creatividad Dada por Dios Unción De pioneros Aleluya Siempre habrá Un obstáculo Pero si el Espíritu Está ahí Siempre habrá Una Unción De pionero Una unción Con creatividad Pero si tú La quieres Y este ministerio Y tu ministerio Y cada televidente Lo quiere Tiene que saber Que los pioneros Esto me lo enseñó El Pastor Rubén Primero Se les critica No les gusta Como cantan No les gusta Como danza Aquí Anita Con el grupo De jóvenes Las cosas nuevas Que hacen Y los critican Y se sientan Hablar contra la iglesia Cualquier cosa nueva Las sedes Las sedes Virtuales A ustedes Que están en las sedes Y los critican Pero después Estudien Como lo hacemos Y después Imitan Lo que hacemos Y Dios Va a darnos Más unción De pioneros Más iniciativa Más oportunidad Más creatividad Pero vuelvo A mi punto Porque cuando Estaba leyendo Génesis Y dice Y la paloma Regresó Porque no encontró Donde sentar Su pie El Espíritu Santo Golpeó Muy fuerte Mi corazón Él está buscando Donde sentar Su pie Joel El capítulo 2 Habla de un juicio Sobre su pueblo Sobre la tierra Pero luego le dice A su pueblo Por eso Pues Ahora Dice Jehová Convertidos A mi Con todo Vuestro corazón Con ayuno Lloro Lloro Y lamento Rasgad Vuestro corazón Y no Vuestros vestidos Y convertidos A Jehová Vuestro Dios Porque misericordioso Es y clemente Yo sí que lo sé Tardo para la ira Y grande Misericordia Que se duele Del castigo Y llama A los ancianos Llama A los jóvenes A un recién Casado Todos A venir a la iglesia Y clamar Y dice Jehová Solícito Por su tierra Perdonará A su pueblo Y dirá He aquí Yo os envío Pan Mosto Aceite Y seréis Saciados De ellos Y nunca Más Os pondré Por oprobio Entre las naciones También dice Hijos De Sion Alegrense Y gozense En Jehová Vuestro Dios Porque les va a dar La primera lluvia A su tiempo Y hará descender Sobre vosotros La lluvia temprana Y tardía Las ceras Se llenarán De trigo Y los lagares Rebozarán De vino Y de aceite Y os restituiré Los años Que comió La aruga El saltón El revoltón Y la langosta Mi gran ejército Que envié Contra vosotros Comeréis Hasta saciaros Y alabaréis El nombre De Jehová Vuestro Dios El cual hizo Maravillas Con vosotros Y nunca Jamás será Mi pueblo Avergonzado Y conoceréis Que en medio De Israel Estoy yo Y que yo soy Jehová Vuestro Dios Y no hay otro Y nunca Mi pueblo Jamás será Avergonzado Y después De esto Derramaré De mi espíritu Sobre toda Carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán sueños Vuestros jóvenes Verán visiones Y también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré De mi espíritu En aquellos días Aleluya Pero todo comienza Con el arrepentimiento Si lo hacemos Si nos arrepentimos Él nos restaurará Todo Si nos arrepentimos Dice Joel Él nos restituirá Todo Si nos arrepentimos Dice Joel Él nos bendecirá Si nos arrepentimos Sabremos Que Él está Con nosotros Y seremos Saciados De su bien Si nos arrepentimos Si nos arrepentimos Derramará De su espíritu Sobre toda Carne Este juicio Esta pandemia Y el comienzo De un nuevo tiempo Yo creo que Ordenó Nuestros valores Nos hace saber Que Esta noche Podemos estar En una UCI Y en dos o tres días Fuera Porque Todavía Sigue pasando Yo creo que Maduró A muchos En la fe Afirmó A otros Pero la pregunta Es Estás Listo La paloma Busca Donde sentar Su pie Hola ¿Sabías que Puedes ver Este video Y otros Dentro de nuestro Canal de YouTube? Nada más Recuerda Suscribirte A nuestro Canal Y activar La campanita Para que te puedan Llegar Las notificaciones Cada vez que Cargamos Un video Nuevo Y puedas Ser el primero En verlo Y disfrutar De todo Nuestro contenido